El sol es un verdadero horno. Yo no recuerdo temperaturas de estos niveles de una manera tan sistemática. Ahora en enero. En los últimos tiempos. En enero. En febrero sí, pero no en enero. Y lo que se estima es que en febrero y hasta marzo vamos a tener temperaturas de 32 con sensación térmica de 34 grados. Y aquí especial atención con el tema de la deshidratación en niños y adultos mayores. El sol no da tregua. Sin importar a dónde vaya, el sentir es el mismo. ¡Qué calor! No importa la hora. Lima está ardiendo y cada uno busca la mejor manera de hidratarse. ¿Ya más o menos cuántas raspadillas o agüitas heladas está tomando? Bueno, agua helada, sí. Ahora ya con mi esposo estamos con el agua helada. Ponemos al fríji y sí, hasta la noche. Agua helada. El agua es hoy por hoy nuestro principal aliado en estos días calurosos que superan los 30 grados. En las bodegas es el producto más solicitado. Se ha incrementado particularmente hasta el momento un 25%. Digamos que hasta diciembre el promedio de compra era en números unos 10 paquetes. Hasta diciembre. Ahora en temporada alta que estamos, se ha incrementado. Estamos comprando unos 15 paquetes por cada marca que existe en el mercado nacional. Cenami apunta que superaremos los 31 grados con una sensación térmica de hasta 34 en distritos como Puente Piedra, Carabahillo, Comas, La Molina y San Juan del Urigancho. Por ejemplo, ahora estamos entrando a San Juan del Urigancho y vamos a ver cuál es la temperatura que se haya acá. 29 grados con 30 como máxima y una sensación térmica exactamente de, acá está, una sensación térmica de 32 grados. Pero en febrero climáticamente es el mes donde más picos, más altos se presentan en la costa, ¿no? Y sobre todo en Lima y también parte de marzo. Entonces es probable que todavía las temperaturas tengan un incremento más de lo que se ha mencionado en febrero y también en marzo. Pero ¿cuánta agua deberíamos consumir al día para evitar deshidratarnos con estas temperaturas? El Colegio de Nutricionistas de Lima responde estas dudas. Un adulto sano debería consumir dos litros a dos litros y medio de agua en el día, sobre todo en estas temperaturas tan altas, ¿no? En el caso que sean vasos, por ejemplo, de 200 mililitros, deberían ser 10 vasos. ¿En el caso de los niños, por ejemplo? En el caso de los niños podrían ser siete vasos, por ejemplo. Normalmente uno cree que quizás puede refrescarse con un vaso de jugo, encaja o un rehidratante, una gaseosa. ¿Realmente eso a uno lo hace sentir más fresco, lo refresca, lo rehidrata? En verdad, estos jugos artificiales o estas bebidas hidratantes o incluso las gaseosas, lo que tienen más que nada son azúcares. Son sumamente peligrosos para las cantidades, digamos, azúcares que uno debería consumir en el día. Lo recomendable es que cada hora tome un poco de agua. No espere a sentir sed para recién hidratarse, porque ello solo puede desencadenar un golpe de calor. Agua y agua. Muy bien.